¡Hola gatitos, peluditos y recorrentes! ¡Hola gatitos! Estoy aquí con estas señoras que cada una se va a presentar, va a decir quién es y por qué está aquí Yo soy Gilebra, bueno no Gilebra no es Gilebra y no sé por qué estoy aquí porque me han dicho de grabar un vídeo me hemos secuestrado en su canal de Ember aquí, hace un vídeo Yo soy Marina y más por lo mismo porque en teoría dormíamos y no sé vamos, pero fiesta, fiesta y yo soy Mel y he salido en este canal y bueno tenemos la voz de una voz que es... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? que se me cago en medio y a mi me han secuestrado para ser el preguntador ¡Preguntador! 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 ¡Hola! ¡Tú Easy, vete para allá! Vamos a hacer más like Youtube y así hacemos un vídeo normal fuera de vídeos de Octoplast algo decente para mi canal ya ¡Al fin! Primera pregunta ¿Quién es el primero que lloraría en público? ¿Alguien que lloraría en público? No sé qué es Yo creo que hay un 3-4-1, ¿eh? ¡Bel! ¡La de Linda! ¿Qué ha puesto? ¿Tú mi mayoría es en público? Es la que se parece que más pasa yo en público Mamma mia ¿Por qué nena? ¿Por qué? A ver A ver ¡Oh! ¡Echo el cocono! ¿Qué es eso? ¿Quién es el primero que lloraría en una fiesta? ¿Quién es el primero que lloraría en una fiesta? ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! No Esto ya ha sido un anime, o sea, sí O sea, sí No lo he anotado Que los vídeos de Diego Borracho son lo mejor Sí Tengo algunos Deberías meterlo en el canal ¿Ya te lo haré? Algo pondré Tengo una de las risas que he cortado ¿Quién es? ¡Sí! 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 A ver Tercera pregunta ¿Quién sería la primera persona que es capaz de olvidarse su propio cumpleaños? ¡Uff! ¡Hostia! Yo me olvido de definir Supongo que ella Pues supongo que ella también Vaya Muy bien Se olviden de traer sus ganas de vivir Exacto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga va A por la cuarta pregunta ¿Dormirse en clase o trabajo? ¿Quién sería capaz de hacer eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿Dormirse en clase o trabajo? Digamos que dormirse en clase o trabajo va todo junto, ¿vale? Vale Yo me tiré de... Yo me tiré de un puto... Entre todos los miembros Vale Somos las que nos lo hemos puesto de acuerdo Sí, sí Sí, no todos nos dormiríamos en cualquier lado Bueno, yo no me dormiría en clase o trabajo en público ¿Soy yo? ¡Yo me gusta dormir en público! No, no, no me gusta dormir en público Yo tampoco, yo solo estaba ayer así porque no me gusta dormir en público Yo me he dormido en clase o un puto ver Yo soy incapaz de dormirme en clase ¡Joder! Hombre, dormir también y como tal además de... ¡Joder! No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero la quinta pregunta ¿Eh? A ver... ¿Quién sería de las cuatro que hay aquí que son capaces de enamorarse en la calle? ¿En la calle? O sea... ¡Ey! ¡Ey! Es que esto se enamora cada día Cada día hay alguien guapo ¿En serio? Es que estoy entre dos ¿Puedo que dos? Es que yo creo que todos No, estoy entre dos Yo no, yo no Yo estoy entre la palita de la cine Yo la veo No me voy a poner a mi hija porque lo he hecho muchas veces Yo no Yo estoy entreta Joder, hasta yo me he enamorado de una tía por medio de la calle Todo el mundo ha hecho eso alguna vez en su vida Sí Yo no ¿Cómo no lo vuelves a ver, eh? Es como si fuera guapo y te... Bueno, Crash Crash No, 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 no No, 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 no Ha llegado a mí, el amor de mi hijita ¿Quién es? Aline Aline y yo, lo que no hay niña La ver cuando me he hecho todo eso lo largo es que... ¡Nena! Vale, vale O sea, es verdad Oh, Dios mío, pero mira este, pero mira este Qué melena Esto Qué pelazo Papi ¿Dónde me iba a meter? Vale Vamos a por la sexta pregunta y es ¿Quién sería capaz de tirarse un puto pelo en un sitio público? Eh, no... Yo no sé, un montón No, yo no sé Yo no sé Yo soy un... Tú sabes que me estás en esto Vale, pues entonces... Yo voy a decir que ella borracha Yo también, es que yo creo que me has ido borracha ¡Qué horror! La de él, la de él La has pringado mucho, ¿te das cuenta? Claro Todo, todo va para ti No puede ser Promete que voy a dejar de beber No Séptima pregunta ¿Quién se casaría? ¿Quién se casaría? ¿Qué has puesto? Yo... Yo he puesto la marina Yo nunca sabría ¿Ves? ¿Ves? Claro, yo no me casaría nunca Si no, me tengo una puta, claro ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Sip! ¿Quién de las cuatro se casaría con un famoso? ¿Y con qué famoso? Joder, yo... ¿Dónde está? La marina Espera, espera, espera Aquí ¿Una nivel de Chile? ¿Espera, espera No vale, no puedo hacerlo Todos en el mismo sitio Bueno Todas Todas La marina La marina por ahora tiene más números No 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 A ver Novena pregunta ¿Quién montaría un drama en público? Yo creo que en las cuatro Yo creo que en las cuatro Yo creo que en las cuatro Que cada uno de los nombres Espera, yo pongo A la marina Que cada uno pongiéramos todo Yo pongo Marina Tú pongo la Gigi Tú pongo a mí A ver Y tú a la Gigi Todas montamos drama Pero además por todo, eh O sea... Mira cómo respira esa joder puta Jajaja 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 ¿Quién mira animes? ¿Quién mira animes? ¿Animes? ¿Animes? ¿Yo miro? ¿No la gano? Pero no Pero la Gigi si mira más que yo Hombre Jajaja Bueno, esto no son animes Son las cajas que me traían, ¿no? Sí Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta Jajaja 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 Así estamos Jajaja Jajaja ¿Preocuparse por pequeñas cosas? Yo ¿Hacemos yo? La Bel, yo La Bel La Belinda ¿Todas estamos de acuerdo? Sí Joder, pero es que maquillaje me hago Para este concierto Jajaja Jajaja ¡Enras manos! No, 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 no me preocupes, eso es muy indeciso En plan No sé Ah, no, no, no la haza bien hermosa, ¿y no? Ya se ha rayado a Jo Sí, sí, sí Vamos a pasar a la siguiente pregunta y en la red se ama allá ¿Quién creéis que sería elegido para ir a Jo Es una escuela de magia Yo La Gigi Agu fan Demasiabo fan Yo he hecho una pared nueva con cosas de Harry Potter, que ya lo haré en algún vídeo, pero hermoso. Ya lo haré en algún vídeo, ya lo enseñaré en algún vídeo. Exacto, lo enseñaré en algún vídeo. Sí, porque ha suelado a tope de mal, en verdad. No lo haré, joder, parece que mal. Qué cochina. Bueno, a para la siguiente pregunta. ¿Quiénes son de las primeras que hacen de hacer preguntas tontas? Y la nicha hecha delata mucho. Uy, estoy entre dos. Estoy entre dos, tío. No. Estas dos señoras. La mano está en el tren. Tantas preguntas haces. No me lo puedo, no me he fijado. Tengo muchas charradas. No me he fijado. Y no es bonito. Bueno, te pregunto qué amistamos. Es verdad, vale, pues sí. Y a tu momento te acabo de preguntar qué son los juegos del hambre, o sea. No. Y está grabado, o sea. Luego es que está grabado. No, es que lo sé, porque las he visto. Eso, no sé lo que es que pasa. Pasa la cabra. Pasa la cabra. Venga, a por la siguiente película. ¿Quién sería capaz de destruir a un apocalipsis? Hombre. Yo. Ninguna. ¿En serio, tío? Ninguna por todo se me tengo que quedar en casa. No entra. Yo digo que esta señora tiene una puta estaca de hierro. Tira, tengo una estaca de hierro. Tira los pichos. Ay, la Belinda los mordería, ¿eh? Porque le gusta mucho morder. Pues no sé cómo. Le muerdo. Le dino un palito. Sí, sí. A la Belinda le dino un palito a ella. Que te muerdo yo, tío. Ya te digo a ti que no. Vamos. Te digo a ti que sí. Ese es Mari. Como hola. El color de la patata, señores. ¿Quién sería presidente? ¡Yo! ¡Algine! ¡Algine el presidente! ¡Algine! Yo legalizo la humanidad. ¡Venga! ¡Yo voto! ¡Yo voto! ¿Quién sería capaz de provocar una maldita guerra? ¡Las gines! ¡Todas! ¡Las gines! Yo creo que todas en total. La de él con sus salseos y todo lo que... Es que la Belinda... La Belinda con sus... Con sus... No, la Belinda... La Belinda está rodeada de drama. Un salseo. O sea, esa puede... Un salseo, un salseo. ¡Oh! ¿Quién ha dicho octava? La pregunte a él. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién se encontrará en un diario por la calle? Y seguramente lo acabarían leyendo. Eh... A ver, yo creo que todas lo haríamos. Un diario en plan diario privado. Sí. ¡Guay! ¡Tan, tan, 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 tan... ¡Que todas! ¡Nos ponemos a nuestra argumenta! Y eso es un... ¡Salseo, salseo! Es que no me pierdo un bidón de nadie. Marufeo Power, tío. Por favor, que eso ya está cuando cagas. ¡Joder! Pues yo cuando cago escucho música. ¡No, no, no! Era broma. No quería saber. ¡Ay! 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 Era un diario. Era dinero en la calle. ¡Me cago! ¡Ay! 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 ¿Quién sería la primera que se involucraría en una pelea callejera? Yo. 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 Doy fe de ello. Doy fe de ello porque lo he visto. Yo. Es una película. Yo me meto. ¡Que dan hostia! ¡Vamos a dar hostia! La Marina tiene el bolso y fuma. Yo hago lo mismo. La Marina si se va a pelear tira el bolso. ¿Te acuerdas que hice yo? ¡Tia puta que me he visto a mí! Te tiré el bolso. ¡No, mamá! ¡Aguanta el bolso! ¡Me la voy a meter! No, no, pero que yo lo tiré hace... ¡Ross! Y lo hice yo. Lo hice yo. Se lo tiré. Estaba sentado en un muro y le digo... ¡Toma, papá! Y fui para allí a meterme. Es que ahí va con el... Acción reacción. Tira el bolso y suelta la hostia. Lo típico. Luego es cuando una mujer lleva un maldito ladrilla en el bolso y le pega el bolso. ¡No! ¡Si me exige yo un tío! ¡Toma, mi puta! Y luego ya hay un puto kilo de robo. ¡Ah! ¡Te falta pillo de los labios! ¡Copa vaselina! ¡Te falta un poco de... ¡Colorete! 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 ¡Que sangre! ¡Que violencia! Por favor, niños. No hagáis esto en casa. Eso, por favor. En la calle, por favor. No invitar. No tomemos esto como en directo. No invitar. Ya, aquí va en directo. Venga, cuando decías que lo habías hecho, lo habías hecho. Bueno, vamos a ir a por la última pregunta. ¿Quién sería capaz de montar una revolución? La cine. Otra vez. Para ser la dueña del mundo. Un anime. Un anime. Un anime. Un anime. Joder. ¿Quién sería capaz de hacer una película por dos? Por... ¿Por qué? Porno. Son preguntas aleatorias. Ya. ¿A quién lo estoy poniendo? ¿A quién lo estoy poniendo? ¡Joder! 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 No hay una película. Y no ha dicho todas las papeletas. La verdad, Juanina. La Gina... La Gina. Yo voto la película porno de la Gina. Porque yo... Porque es una película porno borracha. La Gina borracha. La Gina borracha. Yo creo que se le queda el botella... ¿Quién te borracha? ¿Quién te borracha? ¿Quién te borracha? ¿Quién es un canal de YouTube? Quienes una sin alcohol, pero no lo utilizas. Ya, yo en algún video lo he puesto, no sé si a alguien lo habrá quedado, pero está justo el link por ahí. Tiene una sin alcohol, kirónico. Que se come una vela. ¿Quién sería capaz de comerse una? De comerse una vela. Ya, se puede comerla. No, no, ¿qué pasa si era? Comiendo, osea, velas ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué te aporta tía? ¿Está bueno? ¡Viva la cena! ¡Vamos! ¡Oye que yo comía crema! La de chocolate ¡Uuuu! Nena, eso está que te cagas Y se dice, pero esto como estilo Y dice la profe, no lo dice, a ver Sabía chocolate Bueno amigos, hasta aquí A la puta nena, al vídeo Y se fueron todos Y voló Y me hizo volar Y voló a la puta Bueno, os dejo aquí El link del canal de esta señora Porque las demás no tienen No ¿Vale? Pero mi Instagram podrías dejarlo A ver si cae Ya, y los Instagram los dejo todos Todos, todos Y el Twitter Twitter también lo dejo Que estas dos mujeres Dejan unos dramas Que flipas en Twitter Vale, yo creo que Yo creo que también voy a seguir Hasta los Twitter Para seguir los dramas Sus dramas son la calle Salseo Salseo Salseo, salseo Salseo, salseo Salseo, salseo Salseo, salseo Salseo, salseo, salseo Salseo, 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 salseo ¡Hola!